Parque Nacional Perito Moreno ¿Qué pasó acá? Acá, lo que pasó es esta, la culpable ¡Ay, boludo! ¡Oh! ¡Hicero! Pelotuda, me hiciste caer Bueno, esta es una cuncuna, qué sé yo, la pindonga Acá están haciendo la chanchada La chanchada Como diría, Rocío Se están fifando Arriba, arriba hay más Pero aquí estás, se están fifando Bueno, miren todo lo que haces ¡Hijas de puta! ¡Hijas de puta! Están comiendo todo ¿Y yo qué digo? ¡Dicenio de cobras! Ah, bueno No los mates